Hoy vamos a hacer este faro en low poly. Vamos a verlo. Muy buenas a todos creadores y bienvenidos una vez más aquí al canal de MV. Hoy vamos a hacer un tutorial donde vamos a tocar la técnica de nuevo del low poly. Repasaremos algunas cositas que hemos aprendido ya en el canal y aprenderemos algunas cositas nuevas en este tutorial. Tengo que decir que este tutorial que vamos a hacer hoy se terminará y empezará en este mismo tutorial pero servirá también para un futuro tutorial donde este escenario que vamos a utilizar nos va a servir de base para lo que estoy preparando para el siguiente tutorial. Así que podéis hacerlo para esperar al siguiente tutorial que hagamos y así completarlo. Pero ya os digo que con este tutorial vais a aprender a hacer este escenario que estamos viendo del faro en low poly. Os invito como siempre a suscribiros al canal, a darle a like y a compartirlo para que sigamos aprendiendo juntos y por aquí os dejo el QR para que hagáis una pequeña colaboración al canal. Pasando vuestro smartphone por el QR también podéis, tenéis en la descripción un enlace por si queréis hacer alguna objetita al canal y así echarme una mano para esta causa. Bueno no me enredo más y vamos a empezar. Estamos aquí en Blender y vamos a hacer este escenario. Vais a ver que es muy facilito todo. Lo primero que vamos a hacer es darle a la tecla A y vamos a suprimir todo lo que tenemos aquí. Le damos a la tecla Shift A y vamos a sacar un plano. Este plano le vamos a pulsar S y vamos a ampliarlo un poquitín. Así aproximadamente podría valer. Vale. Le damos al tabulador para entrar en el modo de edición de este plano. Y le vamos a dar a la tecla W, subdividir, W, subdividir, W, subdividir, W, subdividir, varias veces hasta una vez más. Quizá me he colado. Así está bien para que tenga esta proporción de cortes en el plano. Vale. Lo siguiente que vamos a hacer y esto es una cosita que creo que no hemos visto anteriormente en el canal. No estoy seguro, pero bueno, vamos a verlo ahora. Vamos a generar como una especie de glacial que se ha visto en el fondo del escenario. Y para ello vamos a seleccionar varios puntos de esta zona de aquí. Así que con esto seleccionado por aquí vamos a seleccionar algunos puntos y pulsamos Shift. Ahí va. Algunos nada más. Estos que están aquí nada más. Y ahora si subimos aquí arriba, si pinchamos aquí para la herramienta de movimientos y subimos, veremos que se nos salen estos picos, que no es lo que estamos buscando. Para que genere ese efecto random de aleatorio de formas, aquí arriba vamos a pulsar este botoncito y donde está esta curva vamos a abrirlo y vamos a la forma de aleatoriedad random y vamos a subirlo un poquitín. Así de esta forma. Veis que ya genera esto. Para abrirlo un poco más, sin dejar de pulsar el botón izquierdo, vamos con la rueda del ratón y vamos abriendo así de esta forma. Si le ponemos de este punto de aquí, ahora podemos buscar varios puntos. Por ejemplo, este punto lo podemos bajar un poquitín y algunos de estos, pues con el sí pulsado vamos subiendo. Y vamos haciendo un poco como queremos. Vamos subiendo lo que nos apetezca. Por ejemplo, este está muy alto. Pues busco uno por aquí. Ahí está. Este quizás esté ya demasiado alto. Lo bajo un poquitín. Y vamos buscando un poco la altura que nos apetezca de nuestro glacial de fondo. Yo creo que así estaría bien. Lo tenemos ya. Ya tenemos listo esta parte del glacial y ahora vamos a hacer la otra, la del otro lado. Pues vamos a echarla hacia la derecha. Así más o menos. Así podría valer. Le damos a Shift D que lo vamos a duplicar. Intro. Y lo vamos a rotar en el eje Z. R, Z, 180 grados. Pues pulsamos 180 y listo. Ya tenemos la otra parte del glacial así. Si queremos hacerlo un poquito diferente, pues en este que tenemos por este lado, le damos a la tecla 1, perdón, a la tecla 3 para verlo en este caso de frente. Pues para modificarlo un poquitín, pues le damos al tabulador o aquí, a Edit Mode y vamos a modificarlo un poquitín. Vamos a ir seleccionando algunas partes y las vamos cambiando para que sea diferente, para que se vea que no es una copia, un calco de uno o de otro. Y listo. Así una cosita por aquí, más o menos. Ahí está. Podemos ponerlo un poquito más grande. Bueno, como queramos. Listo. Ya tenemos el fondo del escenario. Ahora vamos a hacer la pequeña isla que tenemos delante. Ahora es una parte parecida, pero no es exactamente igual. Le vamos a dar a Shift A y vamos a crear otro plano. Y lo vamos a llevar hasta aquí. Ahora sí que podríamos ya empezar a nombrar las partes. Por ejemplo, seleccionamos este. Y le vamos a poner aquí glacial, por ejemplo. Lo he escrito bien, sí. Y aquí a este otro, pues le ponemos, por ejemplo, a Control V, glacial 2. Vale. Y a este le vamos a poner rocas. Porque van a ser las rocas del faro. Bueno, pues ya tenemos este plano aquí. Le vamos a dar a la tecla S para ponerlo un poquitín más grande. Así, más o menos, no mucho. Y vamos a hacer algo parecido. Le vamos a dar a Tabulador. Y W, W, subdividir, W, subdividir, W, subdividir y W, subdividir. Así, más o menos. La diferencia es que ahora vamos a utilizar aquí, en este botón, las caras. ¿Vale? ¿Para qué es esto? Pues para que la parte de arriba, la parte superior, esté plana de donde va a estar apoyado el faro. Le vamos a dar a la tecla 7 para verlo desde arriba. Y con la tecla C podemos ir dibujando lo que queremos seleccionar con el botón izquierdo, ¿vale? Para seleccionarlo más rápido. Y con el botón del medio podemos ir borrando, ¿vale? Y así es lo más rápido. Yo voy a dibujar una pequeña islita así, impresionadamente una cosita así. Y voy a subirla, perdón, en la tecla 3 para verlo de frente. Ahí está. Y ahora voy a subirla con el random pulsado. Aquí. Aquí. Subimos así y vemos que me está deformando todo. Eso es porque tengo el círculo, digamos, la zona de actuación muy grande. La vamos a poner más pequeñito. Así. Yo le voy a subir un poquitín de esta forma y ahora voy a ir quitando con la tecla C, voy a ir quitando partes de los bordes. Ahí va. Y de nuevo voy a subir otro poquitín con esto más pequeñito. Ahí está, así. Vale, yo creo que así está bien. De esta forma está bien. Aunque, bueno, creo que le voy a quitar un poquitín más. Le voy a quitar el C. Ahí va. Vaya. Control-Z, ¿no? Ahí. Este y este. Vale, ahí está bien. Y lo subo otro poquitín. Ahí está. Ahí se quedará el faro. Y le voy a hacer también aquí una pequeña isla. Le doy el 7 de nuevo. Y en la tecla C, una pequeña isla, muy pequeñita, que la estáis siendo ya más grande de la cuenta. Ahí va. Yo creo que así estaría bien. Y le voy a subir... Bueno, importante, no tener seleccionado el otro. Así que lo deselecciono. Y ahora sí. Vamos a subirlo un poquitín. Ahí. Esto simplemente para que se vea una roca en esta parte. Vemos que se nos ve aquí un corte. Pues para que quitar el corte, vamos a seleccionar aquí en la... Vamos a seleccionar este lado de aquí. Importante tener esto seleccionado para poder seleccionar la línea. Y con Shift-Alt pulsado, le damos aquí. Y vemos que selecciona solamente esta línea entera, completa. Y ahora pues podemos bajarla. Importante, otra vez de nuevo, que no tenga seleccionado otra cosa. Que en este caso es esto. A ver. Con la tecla C y el botón de en medio lo deselecciono. Y listo. Ahora sí. Bajo esta parte de aquí. Voy a quitar también el Random para solo bajar esto. Aunque tengo también aquí una seleccionada. Vale. Ahora. Ahí está. Yo creo que así está bien. Vale. Esto simplemente porque se me ha levantado esta parte de aquí. Si hubiéramos hecho esta parte, esta roca un poquito más a la derecha, pues no tendríamos este problema. Bueno, pues ya tenemos hecho la roca, donde va el faro y los glaciales. Vamos a hacer el faro. Vamos a pinchar por aquí. No. Vamos a dejarlo en el centro. Le vamos a Shift A. Y vamos a sacar un cilindro. A este cilindro, importante, le vamos a decir que tenga... A ver. Seis caras. Está bien. Seis caras. Vale. Pues seis caras. Importante aquí. Vértices. Para que veáis cómo lo he hecho, pues de nuevo, Shift A, Mesh, Cilindro. Se nos abre este menú aquí abajo, que es de aquí. A Cilindro le pinchamos. Y donde dice vértices, pues ponemos seis. Y listo. Vamos a darle ahora a la tecla de barra para trabajar solamente con el cilindro. Ya para quitarlo, le damos aquí de nuevo y ya volvemos al escenario. Esto es para trabajar más cómodo con el cilindro. Y le damos a Edit Mode, vamos a seleccionar las caras, y seleccionamos la superior. Vamos a subirlo. Subirla un poquitín más, en proporción más o menos, y de esta forma, así. Una cosita así. Podría valer. Un poquitín más, vale. Ahora le voy a dar la tecla E para hacer esta parte de aquí, que esta será la parte del faro, digamos, lo de los cristales. Este será el cuerpo, y ahora le voy a hacer el sombrerito de arriba. Le doy la tecla E, le doy la S para ampliar un poquito, a la tecla E. De nuevo la tecla E, S, E, S, E, I, S. Y hacemos así, más o menos. Que parezca un... Un cohete. Que parezca un cohete. Vale, pues, esto lo podéis hacer como queráis, no hace falta hacerlo modo cohete, como... Como he hecho yo. Vale. Vamos ahora a hacerle los colores del faro. Esto lo voy a poner un poquitín más grande, voy a seleccionar la cara inferior, y le doy la tecla S para hacerlo un poquitín más grande, así, un poquito más anchote. Vale, ahora vamos a hacer los colores del faro. Una técnica para colorear esto sería la siguiente. Le vamos a dar a la tecla A para seleccionarlo todo, y le vamos a poner un color, le damos aquí, color, materiales, perdón, y nuevo material. Me sale ya por defecto el blanco, y le voy a poner aquí blanco. Porque no hace falta, porque vamos a utilizar pocos colores hoy. Blanco. Ya tenemos el faro coloreado de blanco, aunque aquí no lo veremos, pero si pinchamos aquí ya lo vemos de blanco. Le damos de nuevo la tecla A para hacerlo con todo, y ahora le damos con el puntero del ratón aquí en esta zona, importante, le damos a control R, y se nos genera esta línea. Dependiendo, si lo tenemos aquí, se nos genera en el medio, pero si lo hacemos aquí abajo, se nos genera aquí, se nos genera en vertical. Lo ponemos aquí en el medio, sin tocar nada, control R sin tocar nada, con el puntero aquí en medio, nos aparece aquí esta línea, y vamos a ir ampliando. Tenemos 3, 4, 5, 6, y 7, por ejemplo. Ahí tendremos blanco, rojo, blanco, rojo, blanco, rojo, blanco. Y un clic. Vale. Y ahora podemos moverlo, por ejemplo, y lo voy a dejar como estaba. Ahí. ¿Cómo vamos a colar ahora esto de rojo? Pues vamos a hacer un nuevo color. Aquí tenemos en Edit Mode, tenemos seleccionado aquí blanco, pues le damos aquí Añadir 1, y le vamos a dar a nuevo color. Y le vamos a poner rojo. Ahí va, rojo. Y ahora, ¿qué hacemos para seleccionar estas, estas, estos cilindros, digamos? Pues, pinchamos Alt y en esta parte de, en esta cara que tenemos aquí, a un lateral, cerca de este vértice por aquí, pues le damos aquí, perdón, con las caras seleccionadas, importante, aquí seleccionamos 1B y ya nos hace completamente el círculo. Otro, perdón, con el Shift pulsado, hay que pulsar Shift Alt para que seleccione todo y para que se nos sume. Shift Alt pulsado y aquí otro y aquí otro. Vale, ya tenemos esto seleccionado. Nos venimos aquí arriba y hacemos lo mismo. Por aquí este, 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 este y este de aquí. Y ahora, sin pulsar Shift Alt porque es uno nada más, le damos a Shift y listo. Ya tenemos seleccionadas las caras que queremos que se nos queden rojos. Seleccionamos el material rojo y le damos a Asignar y ya está. Ya tenemos seleccionado esas caras en rojo. Pulsamos aquí, ponemos rojo, intro, listo, ya está. Ya tenemos hecho esto. Le damos a un nuevo material y vamos a hacer lo mismo con los cristales. le damos a nuevo y donde dice aquí Surface, porque esto no va a ser un material plano blanco, le vamos a generar un cristal. Donde dice Surface, le damos a añadir uno y vamos a darle Glossy. No, Glass, perdón, Glass. Donde dice Glass y ahora vamos a hacer lo mismo de antes. Seleccionamos con Shift Alt y y ya tenemos todos los cristales seleccionados. Le seleccionamos el cristal y le damos a asignar. Y ya tenemos esta parte coloreada con el cristal. Donde dice rugosidad del cristal, yo le voy a bajar un poquitín. No del todo, para que me quede un cristal brillante al máximo, porque luego ahora le vamos a poner una lámpara en el interior para que se vea la lámpara y no se vea muy... para que sea un poco desenfocado y tal, yo creo que lo mejor es subirle un poco la rugosidad. Así, en este caso vamos a probar con 0.2. Entro, vale. Bueno, pues ya tenemos hecho el faro, este pequeño faro simple en low poly y vamos a de nuevo la tecla de barra y tenemos el faro aquí en medio. Le damos al tabulador para poder moverlo y le damos a la tecla 1. Vamos a la tecla G y lo podemos mover donde queramos, en este plano, claro está. La vamos a poner aquí, le damos a la tecla S bien pequeñito, ahí va, le damos a la tecla G, lo ponemos aquí y ahora la tecla 3 para ponerlo desde frente y ahí va. Yo creo que aquí estaría nuestro faro bien situado. Un poquito más aquí, vale. Esta proporción quizás sea un poquito grande, le voy a poner un poquito más pequeñito, la tecla 3, ahí, yo creo que así estaría bien. Vale. Ya tenemos nuestro faro terminado. Lo siguiente vamos a hacer el agua. El agua, hoy, en este tutorial vamos a hacer un agua plana, pero en el siguiente tutorial que vamos a ver vamos a hacer algo diferente y va a quedar bastante chulo. No quiero adelantaros mucho, pero va a estar muy chulo, ya os digo que os va a encantar. Pero hoy vamos a hacer lo que es el escenario y, bueno, como os he dicho, este tutorial termina hoy, es decir, vamos a hacer el escenario completamente hoy, pero este escenario nos va a servir para un futuro tutorial. Por si no os quedado claro, lo vuelvo a repetir. Bueno, vamos a seleccionar faro aquí y donde dice cilindro, pinchamos dos veces y pongo faro para tener las cositas ordenadas. Shift A para sacar un plano que va a ser el agua. Le damos al 7 para verlo desde arriba y le damos a la tecla S para ampliarlo, así más o menos. Voy a poner aquí y yo creo que así ya nos vale ya. Yo creo que de esta forma ya, sí, yo creo que así ya nos vale ya. No hace falta que la pongamos más grande por ahora, ¿vale? Aquí donde dice plano pues vamos a poner mar, por ejemplo. Mar, vale. De nuevo sacamos un plano, Shift A y plano y este plano, vamos al 7 otra vez, este plano va a ser el sol del atardecer. Podemos hacer el sol sacando un sol de verdad, que es dando la Shift A y donde dice Light pues sacar un Sun, pero voy a hacerlo diferente porque me gusta más este acabado, ¿vale? Lo podéis hacer de esa forma, pero yo lo voy a hacer de esta forma. Es una forma un poquito que utiliza más recursos, pero bueno, me gusta mucho el acabado. Lo voy, tengo aquí el plano que hemos sacado, lo voy a anchar casi al mismo tamaño que el cubo y un tanto así, no mucho más, ¿vale? Ahora lo voy a dar a la tecla R de Rotar en el eje X, le doy la tecla X y 90 grados, ¿vale? Y ahora me lo voy a llevar aquí, a este lado. Donde dice Plane le voy a poner Sun. Bueno, lo debería haber puesto en español, pero me da igual, Sun no, Sol. Voy a ponerlo en español. Sol, vale. Oh, Sol, Sol, uy, qué bonito. Sol, cojones, venga, al lío. Bien, le voy a dar la tecla 3 para ver si está bien colocado, que veo que no, que está medio Sol tapado, pues lo pongo a esta altura, más o menos aquí. Vale. Lo siguiente, vamos ahora a darle vidilla ya a todo esto. Vamos a poner la tecla 3, a poner aquí más o menos, así, para verlo así, más o menos, una cosita así. Vamos a Shift A y vamos a sacar una cámara. La cámara está por ahí perdida, así que para poner que se vea más o menos aquí, Control Alt 0 y tenemos la cámara situada aquí más o menos. ¿Qué queremos moverla un poquitín? Pues le damos a la tecla N, le damos a View y Camera to View. Antes se llamaba Look Camera to View, pero ahora viene Look y en Look está tu 3 de curso, pues Look Camera to View. Ahora, vamos a darle a Shift para moverla así, con el botón del medio pulsado y con Control y con el botón del medio pulsado, pues hacemos un zoom. Yo le voy a poner así más o menos, ahí va, así, una cosita así. Cuando queramos que esté ya la cámara perfecta, cuando queramos que esté la cámara perfecta, pues le damos a Quitar aquí y así ya, cuando nos movamos, la cámara no se mueve y le damos al cero y tenemos la cámara bien colocada. Vale, listo. N para quitar este menú y ahora pulsamos aquí el Sol, entre comillas, ¿vale? El Sol. Le damos a Materiales, Nuevo Material y donde dice Nuevo Material le vamos a dar aquí, donde dice Surface, donde vimos antes Surface que le dimos a Gloss y en este caso le vamos a dar a Emission. Será una emisión. Para empezar ya a ver un poco ya nuestro trabajo, vamos a activar Cycles. Para activar Cycles, porque este renderizado lo vamos a hacer en Cycles, que tenemos mejor calidad y es una imagen fija, es lo ideal, pues aquí arriba en estos tres puntitos tenemos aquí el previsualizado normal, el previsualizado con materiales y ya por último este previsualizado que está ahora mismo en Eevee. Pulsamos aquí esta pantallita donde dice Render Properties y en Render Engine vamos a darle, nos dice Eevee, vamos a Cycles y ya tenemos aquí Cycles. Vamos a ir a dándole, vamos a darle colorea a esto, colorcito. La primera parte de color que le vamos a dar va a ser aquí, en World, donde dice Color, le voy a dar un poquito de más luminosidad, no tanta, y un tono así azul, un poco, un poquito de más luz, ahí va. Y ahora al sol, esto aproximado, este color aproximado, como lo estáis viendo, aquí podéis ponerlo exactamente como lo he puesto yo, con estas, con estos datos, pero vamos, esto es aproximado. Le damos aquí al sol, le damos a Materiales y donde dice Color, le voy a poner naranja, un colorcito naranja así, de atarecer, más o menos, y le voy a dar más luz, así aproximadamente. Vale. Esto es aproximado, ¿eh? De nuevo me voy a World, porque estoy viendo que tiene muy poca luz esto, y voy a darle un poco más, de más claridad a la World, ahí va, ahí está un poquito mejor. Estoy viendo también que estoy trabajando con la CPU, donde dice las propiedades de render, donde dice Device, pues le voy a dar que utilice el cómputo por GPU para que me vaya más rápido. También donde dice The Noise, le puedo activar el Viewport, para que tenga un suavizado, un filtro de ruido, para quitarle el ruido, y además, donde dice el, donde quiero, digamos que este es el filtro de ruido, automático yo le voy a poner OptiX, pero bueno, automático yo creo que me lo va a poner por defecto en OptiX. esto significa que el filtro de ruido me lo va a empezar en el frame número 1. Si lo pongo, por ejemplo, en el 5 y muevo un poco, pues a partir del frame 5, aquí, del frame 5, no, perdón, del sample o el, digamos, la pasada número 5 de calidad, pues a partir de ahí me va a subir, me va a activar el filtro de ruido. Eso lo vemos aquí arriba. Por ejemplo, acerco aquí, cuando llega el 5, pues se activa. Si quiero que se active, por ejemplo, en el 20, para que lo veáis más claro, pues lo muevo un poquito, sigue teniendo ruido y cuando llega el 20 me salta ya el filtro de ruido. No se ve mucho porque tampoco es que tenga mucho ruido. Pero bueno, lo pongo en el 5 que así me va bastante bien. Vale, vamos ahora a poner algo que se nos ha olvidado que es el foco del faro. Aquí en el faro. Vale, pues vamos a darle a la tecla barra para tener el faro aquí. Vamos a Shift A y vamos a dar a Light y Point. Pulsamos el 1, la tecla G para poner el Point aquí, pero vamos a ponerlo aquí para que lo veamos más claro. Point, le voy a poner aquí el faro. ¿Por qué no me...? Espera un momentito. Le voy a poner luz del faro, por ejemplo. Ahí va. Y no sé dónde está. Ahora mismo está allí. Vale, bien, pues le damos a la tecla 1, bueno, a la tecla 3 y le damos a G y lo pongo aquí, dentro del faro. Le damos a la tecla 1, vamos a alejarnos porque el faro se ha ido aquí. G y listo. Ya lo tenemos dentro del faro, ¿veis? Vale, pues volvemos a la barra y vamos a darle potencia a esa luz. Volvemos al motor de EVE, perdón, de Cycles y aquí nos aparecerá, si tenemos pulsada luz, aquí nos aparecerá la bombillita. Donde dice vatios, yo le voy a poner 1000 vatios. Quizás me esté colando un poquito, luego en el render lo comprobaremos. Y le voy a poner un tono más amarillo. Ahí, para que no me quede ese tono así. Bueno, seleccionamos ahora el mar, materiales, nuevo material y vamos a darle ese toque, digamos un poco que sea como una especie de cristal mateado, ¿vale? Pues es fácil, parecido a lo que hicimos con el cristal, pero en esta vez en vez de darle a Glass, le damos a Surface, en vez de darle a Glass, le damos a Glossy. Y en Glossy vamos a subir un poquito, así está, para que quede esto aquí tapado, ¿veis? Y en Glossy le vamos a, donde dice rugosidad, le vamos a bajar un poquitín, no tanto, así, un tanto así, yo creo que así me gusta, ¿veis? Esto va pillando ya vidilla. También en vez de blanco le vamos a dar un toque celestito, no mucho, no mucho, quizás menos todo, ahí está, un tanto así y yo creo que está estupendo. Pues ya tenemos casi, casi esto listo. Vamos a seleccionar el glacial de fondo, lo podemos dejar en blanco, pero yo le voy a dar un toquecito diferente. Una cosita que se me pasaba, a mí porque me estaba yendo fluido y tal, pero si a vuestro equipo le cuesta trabajito y tal a la hora de previsualizar lo que estamos viendo en Cycles, hay un pequeño truco para que toda esta parte de aquí, que estamos viendo que no queremos que se renderice, pues la Blender la deseche y solo nos renderice esta parte de aquí, haciendo que sea mucho más rápido. ¿Cómo es esto? Pues tan fácil como Control-V y nos aparece esto. Seleccionamos estas, pinchamos aquí en una esquinita de la parte del previsualizado y hasta aquí. Ahí va. Y ahora, Blender va a concentrar toda la potencia de nuestro equipo en ese cuadrado. Toda esta parte por aquí la va a ignorar, entonces, pues nos va a hacer que vaya más rápido nuestro equipo. Por ejemplo, si queréis que, probar por ejemplo la luz del faro que os va muy lento y tal, pues simplemente pulsáis aquí y toda la potencia de Blender, de Blender, no de vuestro equipo, va a ir concentrada a este punto. Es una herramienta muy buena que yo la he utilizado cuando he trabajado con equipos más flojitos, que todavía trabajo con equipos más flojitos cuando no estoy con este ordenador y me viene, pues estupendo. Vale, pues seleccionamos el glacial de fondo y le vamos a dar un color diferente. Por ejemplo, como un tono así, un toque verdoso. Ahí está. Este. Este me gusta así. Perfecto. No lo voy a tocar más. Lo mismo, bueno, le voy a dar material, voy a poner glacial. Glacial, sí. Bien, Javier, no he pulsado intro, por eso se me ha quitado. Glacial, intro. Vale, y aquí lo mismo, glacial, utilizamos el color glacial. Ahí está. Seleccionamos ahora las rocas y a la roca, pues fácil, le voy a poner un color marrón. Nos vamos aquí al naranja oscurete y bajamos aquí para ponerle un tono marrón. Yo creo que así está perfecto. Seleccionamos la cámara y vamos a alejar un poquitín. Perdón, como no tengo activado el el luz camera to view, pues se mueve todo. Así que lo activo, y la tecla N para quitarlo y voy a alejar un poquitín. Solo un poco porque debajo ya se me queda el mar, se me queda el mar sin agua. Yo creo que así ya está bien. En realidad lo he movido poco, no hace falta. Yo creo que está bien. No, no vamos a marear mucho la cabeza. N, luz camera to view, lo quito para no moverme de aquí. Y vamos a salir entonces de esta vista. Vamos a hacerle un fondo de cielo. Aquí podéis trabajar con cualquier programa que os haga un degradado de colores. Podéis incluso trabajar en Blender, bueno, en Blender se puede hacer, pero bueno, yo no lo voy a trabajar desde Photoshop más rápido. Lo podéis utilizar cualquier programa. Si queréis hacerlo podéis incluso buscar un degradado por internet, lo que queráis. Yo voy a hacerlo así. Le voy a dar a nuevo material y le voy a poner de anchura que ya está puesto 1920, altura 1080 y resolución 72 puntos. Importante, modo de color RGB. Ok. Buscamos esta herramienta de degradados, le damos aquí a la herramienta de degradados y mira, casualmente ya tengo hecho el degradado porque estaba anteprobándolo. Pero bueno, vamos a hacer uno nuevo y así lo vemos. Pincho aquí, por ejemplo, y es muy fácil. Pincho en este punto de aquí dos veces, selecciono un celeste clarito en mi caso, ok, así estaría bien, quizás un poquito más celeste, ahí, un poquito más, ahí va. En este punto de aquí voy a seleccionar, le doy dos veces y voy a seleccionar el color blanco y en el medio le voy a poner un tono, pincho aquí, dos clics y voy a poner un tono amarillo clarito. Ahí está y ya tengo más o menos esto que quiero este degradado que quiero. Lo puedo mover hacia un lado o hacia el otro como queramos para hacer el degradado y le damos a ok. Ahora, pinchamos aquí en medio aproximadamente, un clic y vamos bajando. Tenemos esta línea para hacer la recta, le damos a shift y ya no se nos queda recta y listo. Soltamos y ya tenemos hecho este fondo de degradado. Ahora le damos a guardar, guardar como y le voy a poner un formato jpg por ejemplo y aquí le voy a poner fondo fondo y jpg guardar listo. Con este tamaño está bien porque va a estar muy de fondo y va a estar desenfocado además con lo cual le podemos poner incluso muchísima menos resolución. Nos volvemos a ir a Blender vamos a vamos a sacar al shift A y vamos a sacar un plano mesh plane y tenemos un plano aquí lo tenemos aquí lo voy a poner más grande y lo voy a subir ya que está ahí en el agua metido vale bien pues este plano le vamos a decir en materiales nuevo material y donde dice surface le vamos a dar a emission importante vale emission donde dice color le damos al puntito aquí y le damos a imagen texture le damos a open y vamos a buscar donde tenemos guardado nuestro nuestro trabajo nuestro nuestro fondo en mi caso lo tengo puesto por aquí y aquí en fondo pues open donde lo tengáis guardado ahí lo tenemos veis ahora vamos a girarlo en el eje X le damos a RX 90 grados y en el Z R Z 90 grados vale ahora le damos a la tecla 0 perdón importante antes lo vamos a llevar al fondo al fondo ahí detrás ahora le damos a la tecla 0 y vamos a darle a ponerlo en el medio con la G lo ponemos en medio ahí va le damos a la tecla S para que nos pille todo este toda la altura y ahora a la anchura ahí está y ya tenemos hecho este fondo podremos darle un poquito más de luz un poquitillo más de luz aquí ¿veis? o menos ya como cada uno quiera yo aquí lo dejo ya ese gradado que está estupendo muy bien pues lo siguiente vamos a añadirle las nubes damos a la tecla bueno vamos a acelerar de aquí y vamos a darle a Shift A y vamos a sacar un Mesh EcoSphere importante que tengan subdivisiones dos subdivisiones aquí ¿vale? nos aparece aquí la esfera esta le damos a la tecla barra y vamos a vendernos aquí en el modo edición este que está aquí vamos a poner más pequeñito la tecla 1 ahí va y vamos a empezar a trabajar la nube con la G lo muevo a un lado Shift D un clic S para ponerlo más grande Shift D aquí un poquito más chiquitito ya está como vayáis queriendo Shift D y vamos haciendo la nube aquí estamos viendo que está saliendo una es EcoSphere todas juntas está muy bien Shift D aquí lo dejo está una pequeñita por aquí abajo Shift D una así G seleccionar la grande bueno esta por ejemplo Shift D aquí está un poquitín más pequeñita G y esta que está aquí me la voy a llevar a otro lado aquí más pequeñito por aquí y Shift D esta que está aquí la voy a hacer más pequeña yo creo que así podría valer la nube bueno está bien le doy la G también para llevármela a un lado Shift D y tengo aquí ahora otra nube a esta nube le vamos a hacer algunas pequeñas modificaciones para que no sea igual que la anterior le vamos a quitar por ejemplo esta que está aquí tan grande esta no la vamos a llevar con la G aquí esta la vamos a poner un poquito más chiquitita esta hacia aquí Shift D ahí va Shift D y Shift D por aquí vale me está saliendo una nube preciosa está más chiquitita con la G lo movemos ya estáis viendo que Shift D duplica y con la G mueve para movernos para que para que no nos vayamos y nos quede todo movido así no lo podemos hacer porque si yo muevo en G se me va a otro plano entonces es importante que tengamos pulsado en este caso el 1 perdón el 1 o en otro el 3 dependiendo de como estéis situado en vuestro plano esta nube es preciosa esta nube me ha quedado vamos bonita bonita le doy a la 1 para tenerlo de frente Shift D y con el G lo muevo así yo creo que se va a quedar así así está buena vale selecciono la nube entera Ctrl J así la convierto en una en una pieza solo lo mismo aquí vale un momentito vale ya tenemos dos piezas esta nube nube a ver nube anda que bien estoy yo bien a ver nube y esta sería esta vale pues esta la voy a poner nube 2 tengo la mano helada está haciendo un frío por aquí ya los pingüinos corriendo por la calle están los pingüinos ya corriendo por la calle otros días iban para el trabajo iban la moto y empezaban y pingüinos a cruzar los pingüinos por la carretera que frío chiquillo bueno tenemos las nubes aquí ahora mismo puesta en nuestra escena y la queremos girar y ponerlo de frente dependiendo de como la hayáis montado pues estará de una forma u otra en mi caso está girado digamos a vista del eje y y yo lo voy a subir un poquitín y lo voy a girar en el eje z rz 90 grados y ya la tengo de frente le di a la tecla 0 para verlo desde la cámara y la tecla S para ponerla ahí bien grandota y así así ahora puedo ya mover una como perdón como quiera por si la quiero poner más grande o más así a lo mejor y listo le damos a la tecla bueno aquí al motor ibi para activar el motor ibi y tenemos ahí estas nubes preciosas yo creo que el sol lo tengo por aquí es importante tenerlo todo nombrado para luego no perder no hace falta nombrarlo cuando tenéis pocas piezas pero de esta forma lo hacemos todo mucho más rápido al sol le voy a dar un poquitillo de más vidilla más potencia así para que me llegue un poco aquí más a esta nube vale ahí está bien y por último para rematar nuestra escena para darle ya el remate de los tomates vamos a seleccionar la cámara y vamos a activar con la cámara seleccionada donde dice deep of file la activamos y donde dice el foco que es el punto de enfoque ya esto lo vimos en un tutorial anterior pero aquí lo repasamos donde dice el foco seleccionamos aquí y le vamos a decir que enfoque pues a nuestro faro que es la parte importante de esta cena vale lo siguiente yo voy a hacer una cosa que me estoy dando cuenta voy a seleccionar esto que tengo aquí lo voy a echar un poquito y más para acá ahí está es solo una pijotada es una es un poquito de cosa vale pues lo he dicho cámara con el deep of file activado focus object pues el faro seleccionado veis que pone faro y vamos a ir bajando la focal hasta que se nos desenfoque el fondo no tanto pero un poquitín quizás un poquito más a 0.4 está estupendo yo creo que así está muy muy bien porque tenemos enfocado bien perfectamente el faro y el fondo no no es necesario hacerlo así pero bueno es una forma interesante por último vamos ahora a hacer lo siguiente vamos a donde dice el composting vamos a usar unos nodos aquí y esto lo hemos utilizado más veces pero bueno para rematarlo para repasarlo le damos aquí esta opción y buscamos donde dice aquí muy importante donde dice view layer activar denoise data vale ahora le damos a shift a y buscamos denoise activamos el denoise lo pinchamos aquí y le damos a denoise normal y el video aquí el video como se diga vale pulsado que nos va a hacer esto pues que cuando rendericemos pues nos pase el filtro de ruido vamos a renderizar para ver como queda bueno importante antes de nada yo no sé a qué estoy renderizando y lo estoy renderizando a 128 es bastante la veis bastante para un para un denoise y para un un plano bueno un diseño low poly está bien no es poco está bien pero vamos a bajarle para hacerlo más rápido y también para ver lo bien que queda con el denoise mi consejo pues si vais a hacer solamente una captura pues lo dejáis en 128 o incluso más o en 200 250 300 con el denoise activado para un tema para el tema del low poly si va a tener muchos efectos de luces y tal lo importante es que subáis más pero yo lo voy a dejar a 50 por ejemplo vamos a bueno a renderizarlo podemos darle a F perdón esto es como iba a F12 y vamos a ver como queda un renderizado a 50 vemos aquí que tiene estos granitos de ruido veis estos puntitos que ahora cuando pase el filtro del denoise va a desaparecer y vamos a hacer la última parte la penúltima parte del tutorial y ya vamos a la última que la vamos a rematar en photoshop aunque no es necesaria pero la podemos rematar allí vale ya ha pasado el filtro veis y ya ha desaparecido todos los puntitos y tenemos nuestro faro estupendo sin cerrar esto vamos aquí al composting y vamos ahora a darle a shift a y donde dice aquí vamos a sacar un es verde shift a y vamos a sacar un filtro filtro el filtro glare ahí está en el glare le vamos a activar el fog de niebla que es es como un bloom más que niebla parece un bloom y aquí le vamos a poner 0,5 para hacerlo más exagerado si nos vamos a lo que tenemos renderizado veremos que nos ha generado ese efecto bloom de típico de 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 ivy en la opción de ivy si lo queréis ver un poquito mejor aquí lo tengo fijaos que pasa cuando lo lo vamos a quitar a ver aunque lo puedo hacer con el perdón que la estoy liando a ver que la estoy la estoy liando vamos javier vamos a hacerlo de otra forma le voy a poner aquí y para verlo mejor le vamos a dar a shift a y voy a escribir aquí un view esto es para ver para ver cómo queda si yo hago esto me va a aparecer la imagen en el fondo para yo poder ir quitando o poniendo los efectos para ver cómo cómo queda estáis viendo veis que queda ese bloom ese efecto tan interesante pero si yo hago esto y lo quito en el view a ver si se quita ahí está veis es la imagen que tenemos al principio yo creo que queda muy interesante con el bloom así que lo vamos a activar así lo damos a glare y fog glow fog glow y aquí le ponemos 0,5 y tenemos este efecto que está bastante interesante ahora pues como ya tenemos perfectamente todo desarrollado con el 1920 1080 al 100% y a 50 pasadas con el de noise y el glare activado pues podemos ir ahora a la ventana del render que tenemos aquí guardado y seleccionar donde lo vamos a guardar en mi caso pues le voy a dar aquí y era vale aquí le voy a poner pues faro le vamos a poner faro y lo guardo en png que es el formato que me viene por efecto bueno pues ahora por último para rematar y parar esa niebla que se veía en el principio que no hace falta ya ya el tutorial podría haber acabado aquí en blender pero para rematar para rematar un poco el tutorial nos vamos a photoshop y vamos ahora a abrir el faro yo tengo aquí un test parecido que estuve haciendo antes faro y le di a abrir ok vale bien me ha parecido me parece aquí este corte estáis viendo esto es porque cuando le hice lo de la parte de la captura no lo hice entero es un error mío es un pequeño error mío pero bueno no pasa nada aquí en photoshop lo podemos solucionar un poquitín aunque nos quite el tamaño de la pantalla pero bueno eso ha sido error mío bueno listo ahora vamos a hacer una capa nueva esta capa nueva y vamos a utilizar esta herramienta para pintar donde vamos a ponerle aquí en el tamaño y opciones de pincel le voy a poner un poquitín más pequeñito la dureza al mínimo y la opacidad la voy a dejar en 10 voy a utilizar el color blanco y seleccionar la capa nueva y ahora vamos a ir pintando veis hacemos como una pequeña neblina y una nube y volvemos a pintar por encima un poquito más abierta y vamos haciendo como manchas aquí vale vamos haciendo manchas la primera parte la podemos hacer un poquito más grande las nubes ahí va cada vez que hacemos clip volvemos a pintar sobre lo pintado un clic vuelvo a hacer clic vale y veis que se va se va pintando por encima y queremos hacer como unas pequeñas capas de bruma ahí en el faro como la típica bruma de mañanera en realidad podría ser de un amanecer esta escena perfectamente más que de un atardecer pero bueno queda chulo así hay algunos clips más rápido por aquí para que haga esta parte más blanco igual que por aquí el fondo este igual veis que vamos haciendo el escenario pues es chulísimo le estamos dando ese toque esa bruma al faro veis y creo que queda muy interesante ahora si podemos utilizarlo un poquitín más presión y un poquitito más pequeñito ahí está y ahora es importante hacer bien dibujar bien como las nubes yo creo que está muy fuerte perdón está muy fuerte yo creo que 21 está bastante voy a poner en 13 por ejemplo ahí está estaba muy fuerte y ahora aquí vamos a hacer como eso como unas pequeñas manchitas si os fijáis la forma es como como haciendo manchitas de nubes pequeñitas para hacer esa niebla cuanto más lejos esté pues un poquito más chiquititas así para que se distingue un poco del fondo y haciéndolo siempre en líneas para que se vea un poco de profundidad que no es más que nada es un efecto óptico porque aquí estamos trabajando en un plano 2D pero nuestro ojo que ya ha visto esto en la vida real pues sabe lo que uy porque se me ha ido sabe lo que está habiendo se imagina lo que cree que está habiendo como una una pequeña niebla aquí que no existe que es en como a ver si me explico una niebla en diferente plano en diferente plano vemos partes que está con niebla otras partes sin niebla y parece que allí hay una manchita aquí hay otra manchita de niebla y así lo vamos haciendo ahí va bueno y ya por último podríamos rematarlo ya podría estar listo el tutorial desde antes de esta niebla que no sé si os ha gustado o no ha gustado puede estar más o menos chulo yo le voy a poner un poquitín más grande aquí y aquí le voy a hacer ahí va un poquitito más para que quede aquí un poquito más exagerado ahí está yo creo que se entiende perfectamente ahí está que es una niebla vale y aquí en la parte de aquí del fondo también le voy a hacer un poquito así para que se vea un poquito más blanco porque el fondo quiera que queramos o no si hay una niebla debería estar un poquito más apagado más tapado por la misma ahí está de esta forma listo ya por último podríamos darle aquí imagen ajustes y hay una opción interesante que son filtros de fotografía con la imagen seleccionada con esta de aquí para prevenir podemos duplicarla y a la de en medio la nueva la copia le damos a imagen ajustes y donde dice filtro de fotografía pues podemos utilizar el filtro tenemos filtro cálido por si queremos que la cena nuestra sea cálida un filtro fresco frío de 80 tenemos este un poquito frío con un toque también ahí rojo que este está muy chulo yo creo que nos vamos a quedar con este aunque aquí vemos el color real vemos un toque amarillo para darle un poco bastante calidez este cian que le da un toque muy chulo una esencia diferente y ya es cuestión del que más os guste yo lo voy a dejar por ejemplo en este puede estar chulo y así se va a quedar y este sería el tutorial de hoy bueno pues esta es la imagen que tenemos aquí en the low poly que hemos hecho prácticamente en blender ha tenido un pequeño roce en photoshop aunque no era necesario pero bueno ha quedado muy chulo como veis no ha sido un tutorial tampoco muy extenso donde hemos visto algunas cositas como por ejemplo lo del tema de los glaciales y de seleccionar las caras y bueno todo lo demás casi que lo hemos visto anteriormente pero bueno me parece interesante hacer esta cena con vosotros porque la vamos a utilizar en el próximo tutorial para un escenario muy chulo y una pequeña animación que quiero hacer con vosotros que seguro que os gustará repito no hace falta ni hacer este tutorial para hacer el siguiente no hace falta ni hace falta al contrario no hace falta tener el otro hecho y hacer este es decir podéis hacer este o hacer el otro o hacer los dos o no hacer ninguno bueno nos vemos en el próximo tutorial espero que os haya gustado mucho el vídeo de hoy ya sabéis compartidlo esto dadle a like y suscribos al canal para que sigamos aprendiendo juntos y os dejo por aquí el código QR para que me echéis una manita por si queréis hacer alguna colaboración con el canal y así bueno pues así estamos en contacto voy a dejar también la otra toma que hice anteriormente que es un poco diferente para que veáis bueno un poco como cambia una y otra pero bueno prácticamente son muy parecidas este tutorial es referente a un dibujo que hice también en Low Poly que está en Instagram hace tiempo y es muy parecido todo porque prácticamente es lo mismo y me hacía bueno me hacía ilusión de compartirlo con vosotros esta escena pues lo dicho nos vemos en el próximo tutorial un abrazo y hasta la próxima chao un abrazo un abrazo Gracias por ver el video.